A este no le gusta nada. Hablamos de Novak Djokovic, que por tercera vez consecutiva se queda con Wimbledon y ya está, listo, va derechito a ser el mejor de la historia. Por más que todos los fanáticos de Federer se enojen, llegó a su Grand Slam número 20. Igualó la marca tanto del suizo como la de Rafael Nadal. La única diferencia es que tiene 33 años. Uno menos que Nadal, 6 años menos que Roger Federer y no hay nadie en el circuito, ninguno de los que venga asomando, que le pueda hacer sombra. Y hoy Mateo Berretini le ganó el primer set, pero es muy difícil porque lo tenía ahí contra las cuerdas. Bueno, se reinventa, se recupera, 6-4, 6-4, 6-3. Otra vez Djokovic campeón y llegó a su título de Grand Slam número 20.